Llegaste y me sentí, estoy con tu amor Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa, perna y cuerpo de pantera Era mi vida que me hacía caer, precipitaba ver Yo trataba el destino de mi mazo, el exceso de la evasión Hasta que llegaste y me encendí, estoy con tu amor Tu mirada poderosa y alma curandera Tu sonrisa, perna y cuerpo de pantera Me cambió la vida de la 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 Me cambió la vida de la